Y en la fábrica del metal Como no pare ya mi negra, mi espalda va a reventar Quisiera ser una cuchara somera Pa' poder rozar tus labios Dejar tu boquita llena de amor Quisiera ser lo que tú quieras que sea La marea que mueve tu luna llena, morena Quisiera ser una cuchara somera Pa' poder rozar tus labios Dejar tu boquita llena de amor Quisiera ser lo que tú quieras que sea Menos tener que pagar la letra de tu hipoteca Buscaba yo material para escribir una canción Buscaba yo material para escribir una canción Pues ponte a currar mi niño que el material lo pongo yo Que te ponga a currar mi niño que el material lo pongo yo Quisiera ser una cuchara somera Pa' poder rozar tus labios Dejar tu boquita llena de amor Quisiera ser lo que tú quieras que sea La marea que mueve tu luna llena, morena Quisiera ser una cuchara somera Pa' poder rozar tus labios Dejar tu boquita llena de amor Quisiera ser lo que tú quieras que sea Menos tener que pagar la letra de tu hipoteca Pa' poder rozar tus labios Pa' poder rozar tus labios Quisiera ser lo que tú quieras que sea La marea que te diga La marea que te diga Primero ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que me escuchen el ritmo que aquí les dejo Yo canto porque me fumo la vida a cada perro Y esta canción es el humo tan rico que estás oliendo Un verano contigo Un verano contigo Un verano contigo